¡Puerta! 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 ¡Ahí está el Arnito! ¡Ahí está el Rey Ejipcho! ¡La Selección Poderosa! ¡A la gracia de Arnito! ¡Arnito será! ¡A la calle poquito viejo! ¡Si! ¡Sabe más mejor! ¡Así es que! ¡Ale, te va todo el no! Vamos a ver un saludo muy especial para Marino Barrera. y una vez que le toque trabala otra vez ah quiere el cuernudo echará la silla pinche lupillo ribera ya me quitó ya hasta la cuello que recorren toda la república mexicana y la unión americana jaripeo extremo quien dijo miedo adictos al peligro Estado de México Guerrero, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Distrito Federal se unen para darle vida a los centauros hoy y siempre con el favor del todo poderoso se quieren llevar a casa la admiración y el resto Araca, Estado de México Hidalgo, Ciudad de México venga el aplauso para el comandante y jefe de la cuadrilla que hoy nos manda estos valientes jinetes bienvenido mi compa señoras y señores de una vez venga se levanta el sombrero choker de Topilejo Ciudad de México San Miguel Topilejo para ser exactos Lupillo Rivera ¿verdad? ándale pues ahí está mi compa joker número 4 señoras y señores señor Marreyes venga el aplauso público bonito señoras y señores viene la número 5 dicen que no hay quien tomado decía José Alfredo y todo su equipo de trabajo véngase don Jesús a Avellaneda ahí está venga fuerte el aplauso señoras y señores ahí está bienvenido don Jesús y suerte su señora esposa bienvenido aquí viene todo el equipo de trabajo mi amigo Pillo mi amigo Carlitos el amigo Paco el amigo Mosca el amigo Lampa y el amigo Fernando Lachiva ándale pues ándale pues y todo a la gente que se dio cita el día de hoy en este no véngase porque usted está cumpliendo véngase ingeniero Freddy Peñalosa véngase mi amigo ingeniero Freddy véngase señoras y señores a veces lo que pasó ayer no es lo que quisiéramos que nunca pase pero a veces son cosas de la vida ¿verdad? pero hoy estamos bien está cumpliendo señoras y señores para todos y cállate de ustedes ahí está el empresario sí señor bienvenido amigo Freddy ahora sí sin más triángulo creo que no me falta nadie ¿verdad? ya estamos ah sí me faltan mis amigos payasitos ¿cómo no? véngase los amigos los héroes de los jinetes ¿verdad? cuando se encuentran en problemas bienvenido querido amigo Freddy y señor vénganse mis amigos señor ah mi querido Dios deja abierta tu puerta pueda ser pueda ser el que te visite hoy querido Dios toda la gente que se dio cita el día de hoy en esta tierra bendita de Dios que así sea señor amén amén que venga la Diana si la tiene mi compa y si no aquí arrancamos en el nombre sea de Dios y la Virgen del Valle que este caripeo no nos vaya sí señor en el llamarano se llama se llama el procuro la SPS selección poderosa vuélte se la que ya sabe que alcanza linda papacito y una vez cuenta como cuenta esta barra se derró en Villanera ahí está el procuro la selección poderosa comienza la vuelta ya se lo picó váyanse pariente váyanse a tomar por ustedes a ver señor señor Frey de regalo en este hermoso municipio de Coahuayutla hoy por hoy estamos de fiesta sí señor marianito vuelta y con la vuelta a ver ese arriarito que está entre la banda la selección poderosa con bien tranquilo marianito sin derriba marianito pelea lucha entre la banda se vea con bien tranquilo con la vuelta pelea se quiere ir marianito porque no lo peor cuando no se caiga ni de nada aquí está la jugada qué hermosa jugada qué hermosa la jugada señoras y señores ahí está el lugar que gusta justo de cruzar la pierna ahí se baja vamos a hacer un abrazo se llama marianito dice listo 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 no se mueva solamente 10 varitos 10 pesos aguas con el todo chicharito ahí 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 mana chicharito bueno eso eso así pero así pero que suele vuelta 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 ahí está el rey egipcio la selección poderosa agárrense el rey el rey se va el rey se fue ruédate muchachos que no podís ruéna ese con el dedo el rey egipcio cuidado cuidado chicharón es mi ya veo que llegó más gente llegaron más mujeres más hombres vamos a ver ahora sí ahora sí tienen que gritar mujeres ¿sale? ¿dónde está? el rey de las mujeres ahora sí llegaron ahí vete carnitos ahí vete vamos al partido de amores en el al partido la número 5 Martín tomado dice el se ha concentrado primero el partido de amores venga venga con toda reza ahí está el partido ahí está el partido de amores se nos baja de las bajón chicho viva grampas se están yendo se están yendo se están yendo el partido de amores el partido se va súbaselos los bandidos súbaselos súbaselos se va se va se va se están yendo el partido el partido el partido el partido súbaselos se encomienda dios se encomienda el alma dios y el partido los pilotes vamos a ver este hombre ya agarró tierra vamos a ver muchachos súbete águas águas bríjale 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 eso ahí ahí por favor búscala salida fuerte fuerte salida este tremendo para se que ya lo está 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 por todo el fin chicao a la puerta dice puerta puerta este hombre se le anima al público eso chicao le no hay nada una cerveza eso le 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 a vaca eso vámonos sigue sigue la venta sigue la batalla la la vuelta la linda la linda este chaval no se agarra no de más eso esta pinche pura está bien pegada para verlo que va córrele 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 dos dale zapate dale zapate dale chale zapate zapate eso 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 mira hey trae las barajas de una vez ay 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 lo puedo lo he chingado pinche toro chaparrito el señor y amigo don jesus avellenea el pulvercito la sp la número uno de tierra caliente ahí lo tiene muchacho ahora es cuando vuelta vuelta ya está el pulvercito se fue se fue durace y el pulvercito ya llorando chingado chingado vamos los tomos la esperanza el pulvercito en su brazo dale llorando ahí viene la monta 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 ahí los tazasanta el paliente los tazasanta me gusta el ruedo ¡Ahí estamos, señores! ¡Aquí viene el puerto! ¡Fuerto, el puerto! ¡Aquí está el puerto! ¡Fuerza el puerto! ¡Se fue el puerto! ¡Se fue el puerto! ¡Aquí viene el churri, viene el churri, viene el churri! ¡Muy cargas! ¡Listo, pelado! ¡Listo, vuelta! ¡Listo más! ¡Ahí está el choque! ¡Ahí está el churri, viene el churri, viene el churri! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Muy cargas! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver, chuy Vargas! ¡Quanto se ayudepe! Muchas gracias a Dios, San Agustín, la Virgen de Guadalupe. Y si alguien más gusta, también se aceptan regalos y vales. Si les gustó la monta, señoras y señores, regálenle un aplauso. El aplauso que se lo lleve allá hasta el centro del país, hasta la Ciudad de México. ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, le damos muchísimas gracias aquí al presidente municipal. Que bueno, se comprende el riesgo de los jinetes. Bueno, muy agradecido. Este premio es para ellos. Y bueno, a nombre del buen presidente, les va a dar 10 mil pesos, dice, otros 2 mil pesos más. Le damos gracias al presidente municipal de aquí de Guaguayurta, Guerrero. Y bueno, le mando un abrazo y un saludo. Gracias, señor presidente. Son bienvenidos aquí a la gente de Guaguayurta, que venga, que se arrime con confianza. Aquí seamos humildes y recibimos a todos los que vienen de afuera con gusto. Las puertas están abiertas al principio. Gracias. Están para recibir a todo el mundo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a nombre de un servidor. Gracias, señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos las sinceras más gracias a nombre de todo el equipo que trabajamos el día de hoy. Si les gustó el espectáculo, regálenos un aplauso para este hermoso equipo de trabajo. Gracias a Dios. ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡En la misma historia! ¡Aquí está! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡No! ¡No va por el cabochis! ¡Mira más!